Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. El arquer de la selección peruana, Pedro Galese, sigue con los trabajos en la Videna, donde se tomó un tiempo para aclarar a la prensa sobre los objetivos de la blanquirroja para el 2022 y su futuro en el Orlando City del MLS. Creo que estamos ahí, hemos cerrado el baño bien, estamos ahorita en la zona de repechaje, pero hay partidos y hay puntos por jugar y por qué no clasificar directo. Sí, sí, yo vengo hoy entrenando dos semanas aquí, con tal de ir a otro mundial, uno hace dos sacrificios. Hemos peleado todos estos años, estamos en una zona donde está la clasificación ahí, solamente depende de nosotros. En Orlando dijeron que me querían para este año, tengo el año de extensión todavía de contrato. Quedaron en hablar conmigo, pero todavía no hemos hablado. Estoy esperando que pase los partidos delineatorios. Como se recuerda, algunos de los seleccionados nacionales se encuentran trabajando en la Videna bajo la atenta mirada de Néstor Bonillo y Inolberto Solano, a la espera de que se reincorporen el resto del plantel en el transcurso de las semanas. Los jugadores que están trabajando son Jordi Reina, Eison Flores, Marcos López, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Cristian Ramos en Yellow Campos. Los tres últimos entrenaron el pasado lunes con Alianza Lima como parte de su pretemporada, pero se reincorporarán en estos días a los trabajos en San Luis. Sergio Peña y Miguel Araujo, que culminaron sus ligas en este 2021, también se unieron a las prácticas y apuntan a tener una posición en el once titular de la bicolor. La idea con ellos es que mantengan su forma física y pierdan el menor ritmo posible de cara al duelo ante Colombia por eliminatorios. Aunque antes deberán jugar un par de amistosos en enero frente a Panamá y Jamaica. En dos partidos de preparación previos, al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores, Universitario y Deporte se midió frente a la Academia Cantolao. Ambos encuentros amistosos fueron de 35 minutos cada tiempo, donde el primero de ellos se lo llevó el equipo del fin con gol de Rodrigo Pastorín, mientras que el segundo quedó igualado a uno por lado. En el duelo inicial, disputado en Campomar, la U formó con Diego Romero, José Ceballos, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Ángel Cayetano, Alfonso Barco, Joao Villamarín, Hernán Novik, Piero Quispe y Alberto Pintero. En el segundo amistoso, frente al delfín, Gregorio Pérez mandó a José Carvalho, Aldo Corzo, Leonardo Ruggel, Piero Guzmán, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, Armando Alfajeme, Jorge Murrugarra, Luis Urruti, Alexander Zucar y Alex Valera. Como se recuerda, el equipo merengue presentará su plantel para el 2022, el próximo 8 de enero, en la noche crema, a realizarse en el Estadio Monumental, teniendo como rival al Millonarios de Bogotá. Luego de eso, estarán listos para recibir a la Universidad César Vallejo en el inicio de la Liga 1 Bettson 2022, antes de iniciar su participación en la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. Luego de la sarta de críticas por la reciente confirmación del fichaje del colombiano John Jairo Mosquera por parte del Sporting Cristal, la directiva Bajo Pontina aún no habría cerrado las contrataciones, ya que estarían en búsqueda del quinto extranjero del equipo y desde Ecuador podrían dar ciertas pistas al respecto, ya que el portal digital Mercado Futbol Ec pone al atacante norteño Joao Plata como posible refuerzo del equipo rimense. El delantero Joao Plata estaría cerca de fichar por el Sporting Cristal de Perú, último club, el Toluca de México. El futbolista de 29 años de edad tiene mucha experiencia afuera de su país y que incluye algunos partidos con su selección, sobre todo en amistosos. En Estados Unidos defendió al Toronto Football Club, pero donde destacó fue en el Real Salt Lake, donde estuvo desde el 2013 hasta el 2019, anotando 58 goles dando 28 asistencias en 200 partidos disputados. Luego pasó al Toluca de México como el gran fichaje de la temporada 2020, pero su paso fue bastante accidentado, plagado de entre comillas lesiones que lo mantuvieron al margen de la mayoría de partidos con los Diablos Rojos, donde apenas jugó 16 encuentros anotando un gol. Aunque se sabía que sus ausencias en el primer equipo eran por temas disciplinarios, ligados a las fiestas y el alcohol. Y es allí donde empiezan las dudas en si podría llegar a la Florida, ya que Cristal no suele contratar futbolistas con estos perfiles. De todas maneras, desde Ecuador también se vincula al veloz jugador de metro 60 con el Guayaquil City para defenderlos el próximo año, aunque este club no pudo acceder a torneos internacionales, a comparación del Cristal que jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por lo pronto, el equipo celeste deberá arreglar el tema del uruguayo Alejandro González para tener ese quinto cupo extranjero y acordar la llegada de un futbolista más del exterior. Así que veremos si esta novela llega a ser real o solo es una broma más por el Día de los Inocentes. Y siguiendo con los rimenses, a través de sus redes sociales, el Sporting Cristal dio a conocer oficialmente que Fernando Pacheco pegó la vuelta al cuadro de la Florida por las próximas dos temporadas. El atacante nacional, que estuvo desde el 2020 en Brasil, regresó a donde se formó, donde apenas pudo demostrar su fútbol anotando 7 goles, dando 3 asistencias en 79 partidos antes de ser vendido al tricolor paulista, donde empezó con todo, jugando 30 encuentros, anotando un gol, ganando la tasa Guanabara al Flamengo, donde incluso el penal decisivo lo patea el peruano, pero luego, por las lesiones, perdió piso en el equipo titular, siendo cedido a préstamo al Juventude para este año, donde apenas fue considerado en 16 partidos por el técnico El Papo, por lo que el equipo verde y blanco no decidió seguir contando con él. Ante este problema, el Fluminense entabló conversaciones con el equipo celeste y habrían llegado a un acuerdo la semana pasada y recién hoy confirmaron lo que todo ya sabía, así que esperemos que el atacante peruano pueda demostrar todo su potencial en el cristal, sobre todo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.